Contrataron una compañía de pintura para hacer un trabajo de pintura interior y los corrieron. Hace dos años le hicimos un trabajo a un cliente de pintura interior. Este cliente me llamó y me dijo que su mamá había contratado una compañía de pintura, pero que los habían despedido por su mala calidad de trabajo. Me encanta cuando me llaman para trabajar con clientes de alta calidad, pero también así de alta es la responsabilidad. Esta es una área exclusiva aquí en la ciudad, donde para entrar te tienes que reportar con el guardia de seguridad. Hola hermano, estoy trabajando con Valery. Sí, déjame ver. Los otros chicos vienen detrás de mí. En el sombra de la banda de la blanca. Somos pintores. Empezamos hoy y probablemente trabajaremos durante tres semanas en esta casa. Sí, con Valery. Take it. Take it. Y entonces, miren amigos, les voy a mostrar rápidamente dónde está la propiedad en la que vamos a empezar a trabajar. Esta es una propiedad muy grande, es un proyecto muy bueno, pero que esta compañía por alguna razón lo perdió. Las conclusiones a las que yo puedo llegar es que la compañía de pintura que contrataron no preparó bien. Miren, como si ustedes se pueden ver aquí, ya está coqueado, miren, y la preparación se ve muy mal. Por eso fue que este trabajo quedó así empezado y ya no se terminó. Todas las puertas y los marcos son nuevos. Entonces, pienso que ellos le pusieron primer a Roll, pero la pintura estaba sucia y después de aplicar primer, no lijaron la superficie ni de los marcos ni de las puertas. Porque las puertas las esprayaron para que quedaran con un acabado como estilo de los gabinetes. Y lo que pasó fue que como estaban tan sucias, que el acabado se ve muy sucio y por eso a nuestro cliente no le gustó. Y aprovecho, amigos, para decirles que a veces nosotros no le damos la importancia que tiene que tener un chalán o una persona que viene aprendiendo y que nosotros la ponemos a preparar. Porque pienso que a lo mejor el pintor sí era bueno. Las personas que venían preparando pareciera que eran personas que no tenían experiencia y creo que allí estuvo el problema. No había revisado la preparación que venían haciendo los muchachos en este trabajo. Y entonces, amigos, los fracasos de otra compañía son oportunidades para otras. Como por ejemplo, nosotros ya agarramos este proyecto, esperamos que todo va a salir bien, el cliente se ve muy amable y ya vamos a empezar a trabajar en este proyecto. Si quieren saber, en el trim vamos a estar usando la pintura de Benjamim Moore, vamos a estar usando la pintura Advanced, que es Auto Leveling. Y para las paredes voy a estar usando la pintura Rigor, que son pinturas de alta calidad. Y entonces, amigos, más adelante les voy a subir otro video de cómo vamos a ir en el progreso de este proyecto. ¡Gracias por ver el video!